Hola pequeños Spikes, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Cule, la arañita favorita del barcelonismo, os podéis suscribir al canal para ya ir cerrando el tema de los 200.000 suscriptores, joder que tengo 20.000 sorpresas preparadas, tengo muchas cosas preparadas para mostraros, para enseñaros que las tengo ahí congeladas, en el congelador, que hasta que no os suscribáis no las voy a divulgar, la madre que os parió, y ahora ponéis el freno de mano, o sea, veníamos ya que cruzábamos la línea en 3 minutos, y ahora, no, no, no para, para en las máquinas, ahora no, estamos a punto de pasar con la uña la línea de meta, pero ahora no, ahora no, ahora tiro el pie para atrás, tíos darle al botón de suscribiros, que estamos a punto, y así puedo divulgar todas estas mierdas que hemos ido preparando estas semanas, para celebrar los 200.000, que si no me lo voy a meter todo por el culo, o sea y paso de meterme ya más cosas por el culo suficientes tengo ya, bueno señores, vamos a hablar de de la regla 1-1, porque es nueva filtración del Barça, sorpresa, sorpresa se vuelve a filtrar que ahora ya sí parece que el Barça va a resolver el tema de Barça Visión, sabéis que Barça Visión tenía que ingresar 40, o el Barça tenía que ingresar 40 millones de euros por la venta de una participación del negocio de Barça Visión, que sabe Dios que cojones es, y y no encontrábamos un socio porque el socio que era libero no pagó, un socio por cierto, que todo el mundo ponía en duda que si era de un país medio raro que tal y que coja, bueno yo no me enteré mucho porque la verdad que estos temas me la empinflan a más no poder pero es que en este caso la noticia es importante, es positiva es buena, y entonces ahí ya me interesa un poco más, porque todo lo que permite al Barça poder fichar si es que se ficha bien, porque al final es como la venta de los activos cuando movimos las palancas está bien, yo lo veo bien el hacer palancas para fichar siempre y cuando se fiche bien claro, si se ficha mal entonces mover palancas es una cagada en este caso es lo mismo está muy bien lo de que se resuelva el tema de Barça Visión siempre y cuando se fiche bien porque si se va a resolver lo de Barça Visión para seguir pinchando con fichajes que llegan al Barça no rinden deportivamente y se devalúan de mala manera como Ferran Torres que es acojonante la devaluación porque que te venga el Newcastle con 15 más 5 es para cagarse o Rafinha que no se ha devaluado en principio según Transfer Market sí pero según las filtraciones del Barça como hay gente en Arabia Saudí que está dispuesta a pagar 80 entonces no está devaluado está apreciado o sea, al final ha subido su valor porque desde Arabia Saudí lo valoran más que el precio que pagó el Barça en su día por el jugador o sea, que en ese caso bueno, pues bien bien por el Barça que tenemos ahí un jugador que se ha revalorizado de los fichajes bueno, vale pues lo compro ya compro eso sí Sineco tiene los cojones de empujarle para que se vaya claro, porque esta es otra entonces y ahora el tema de Rafinha se va a poner interesante porque el Barça dicen que ahora ha encontrado un socio y ahora os explico por qué ya veréis cómo lo relaciono todo porque al final todo está relacionado y por eso hago este vídeo porque afecta a la parte deportiva ahora sí de forma importante se filtra desde el Barça seguramente porque si no no sé quién coño lo ha filtrado que el Barça había encontrado un socio europeo dispuesto a pagar los 40 millones por esa participación en Barça Visión socio europeo que puede ser cualquier cosa porque europeo ¿de dónde? bueno, es igual lo dicen europeo para que haya un poco de como de de credibilidad o de o de saneamiento del socio ¿no? de decir de la pulcritud del socio por decirlo de algún modo no es una empresa de un país raro no, no es un fondo de inversión de un país europeo cuidado no es es un país europeo que ya te a ver a ver quién me critica ahora a ver qué decís ahora vale, pues es igual en cualquier caso estos 40 millones que el Barça ya le ha comunicado a la liga que van a entrar ya de forma ya antes de acabar este mes el Barça podrá cuadrar los números y entonces ya podrá entrar en la regla 1-1 ahora bien para entrar en la regla 1-1 el Barça va a tener que ingresar para poder reinvertir es decir que a partir de que entre en la regla 1-1 si el Barça vende un jugador por 30 esos 30 que recibe los puede reinvertir en otro fichaje si recibe 80 puede reinvertir 80 bueno, no sé si el tema de amortizaciones no sé muy bien si esto aplica si todavía tienes que amortizar 40 y recibes 80 entonces tienes 40 no tengo ni puta idea pero en cualquier caso el Barça entraría en una regla que es el 1-1 y no el 1-4 esa regla de entran 100 limpios solo puedo gastar 25 no, entran 100 limpios gasto 100 puedo invertir esos 100 en fichajes y esto es importante pero es importante siempre y cuando el Barça venda a alguien y se intuye que se va a vender a alguno de los titulares alguno de los de los pesos importantes que pueden aportar una gran inyección de dinero podrían estar a la venta ahora dicen que Araujo no sería uno de ellos que Araujo no sería uno de los jugadores que el Barça contemplaría vender pero ahí es donde entra quizá el tema de Rafinha para mí el problema del Barça es sobre todo en la delantera en defensa es verdad en defensa y medio campo puede haber un overbooking sobre todo en defensa en temas centrales pero yo creo que aquí el Barça se puede quitar de encima a jugadores como Íñigo Martínez se puede quitar a Eric García que tiene que volver bueno hay jugadores que se pueden quizá marchar aunque sea a precio muy bajo porque los dos o sin precio carta de libertad porque los dos vinieron con carta de libertad también por lo tanto solo con eliminar sus fichas ya te ahorras un problema y son jugadores que al final te generan un overbooking que ahora mismo pues no necesitas te lo puedes quitar además tienes a jugadores como Mika Falle en la recámara que pueden en cualquier momento subir al primer equipo y seguramente este año subirán al primer equipo yo creo que Mika Falle va a ser la sorpresa de esta nueva temporada el central creo que es nigeriano iba a decir nigeria pero es que no sé si es nigeria o de otro país pero bueno es un país africano que más da bueno que más da como si África fueran dos kilómetros cuadrados con tres países pero bueno es un país africano de la África negra de la África oscura hay oscura no digas oscura que tiene mucho sol y además te van a decir que oscura tiene la connotación negativa y ya te pones con el tema tal igual acabas en prisión ocho meses bueno se me ha ido la pinza un poco si es verdad se me ha ido un poco vale es un poquito de tema humor es un poco dejármelo pasar como humorísticamente hablando un mal chiste bueno vamos entonces como os decía entonces la clave aquí va a ser gente como Rafinha para mí hay que mirar en la delantera y ver cómo vender a jugadores de arriba el problema que tiene el Barça es que por ejemplo Ansu Fati sería una buena venta no desde mi punto de vista me refiero desde el Barça porque el Barça lo quiere vender la pena es que es un jugador que no se ha revalorizado y entonces claro que lo vas a regalar por 10 millones vale son 10 millones que te entran limpios porque el jugador como no fue fichado no hay nada que amortizar es un canterano lo vendes por 10 ganas 10 es una pena porque es un tío que en un momento dado seguramente valía 80 millones de euros entonces es una putada que haya caído para mí no es vendible para mí es más mejor es más estratégico quedártelo una temporada cuidarlo hacerlo brillar un poco y entonces ahí ver qué pasa porque si funciona pues ya no tienes que fichar a según quién y si no funciona pero se revaloriza un poco igual lo puedes vender por 25 agáchate que te la inco yo siempre acabo todos los números con 5 menos el 15 que no me gusta prefiero decir 10 más 5 así agáchate que te la inco bueno entonces esto por un lado tienes a este señor luego tienes a Víctor Roque claro que si te ha costado 60 entre pitos y flatos o lo que sea y lo vendes igual te quedas como estabas tienes luego al señor Rafinha que de este puedes sacar algo y luego tienes a tendrías a Lewandowski que no se quiere ir y evidentemente podrías vender a la min si dicen que alguien da 200 millones por 200 millones y tendrías 200 millones para fichar a jugadores yo creo que esto evidentemente ahora mismo es inviable todo y que cuidado eh porque si te vienen con 200 millones por un chaval de 16 aunque se intuye que la min va a ser la gran va a ser un jugadorazo el Barça podría estar volviéndose loco si le ponen si le vienen con el cheque a la porta en el escritorio con 200 millones cuidado no sea que se le vuelva se vuelva tontorron y diga hostia esto resuelve todo yo no vendería la min ya os lo digo para mí la min es intocable pero de los pies a la cabeza bueno es intocable tan intocable lo que pasa es que para mí los canteranos son todos intocables cuando un canterano despunta a mí ya me tiene comprado ya no hay nada que hacer así que bueno señores el Barça que podría estar por fin en la regla 1-1 y esto potencialmente podría abrir la puerta a configurar o reconfigurar un poquito la plantilla sobre todo para buscar calidad en la parte de arriba que es donde realmente yo siento aunque me puedo equivocar que es donde realmente nos hace falta decidme que pensáis y nos vemos en el próximo vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo